Buenas tardes a todos. Con el permiso de nuestro señor presidente, el doctor Germán Fajardo Dolci, iniciaré con el comentario del trabajo de ingreso del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. El título del trabajo, como ya lo presentó el doctor Ramos Zúñiga, es Implante de quitosana en la neuralgia del trigémino en humanos, una perspectiva traslacional. El título del trabajo me parece claro y conciso, además de que ya nos adelanta que se trata de un trabajo conjunto entre investigadores básicos e investigadores clínicos, lo cual sin duda lo hace más relevante. El doctor Rodrigo Ramos Zúñiga nos introduce a través de unos antecedentes generales acerca de la neuralgia del trigémino y las opciones que existen para su tratamiento, tanto médico como quirúrgico, y justifica la búsqueda de un nuevo material protésico dada la existencia de complicaciones derivadas de los materiales utilizados en la actualidad. Estas complicaciones pueden ser granulomas, aracnoiditis, meningitis, inmigración del material protésico, entre otras. Aunque la frecuencia de dichas complicaciones es baja, siempre será perfectible, y es esto lo que busca el autor. En la introducción también nos habla de materiales biocompatibles, biodegradables y no tóxicos, que pudieran tener un efecto dual, tanto protésico como regenerativo. El trabajo que comento consta de dos fases. La primera consiste en el diseño de la esponja y o andamio tridimensional de quitosana y nos describe detalladamente la composición y bondades de dicho material. Se comenta en la metodología acerca de la existencia de una línea de investigación de medicina traslacional en la que se revisaron diversos diseños y materiales. Y nos menciona la importancia de la ingeniería tisular, del análisis de biomateriales, de la biocompatibilidad, de la toxicidad y de la biodegradabilidad. Esto lo podemos ver plasmado en la publicación del mismo autor en el libro llamado Regenerative Medicine and Brain Repair, en el capítulo 11, a su vez llamado Challenges and Future Perspectives of Using Bioactive Scaffolds in Brain Repair, de la prestigiosa editorial Springer. Esta publicación fue el producto de esa primera fase del trabajo. En la segunda fase se realizó la aplicación del material de quitosana desarrollado previamente en dos casos de pacientes con neuralgia del trigémino refractarios al tratamiento farmacológico. Se describen los dos casos clínicos detalladamente, así como el procedimiento quirúrgico con sus resultados. Los autores concluyen que el implante biodegradable de quitosana es eficaz y seguro en pacientes con neuralgia del trigémino operados para descompresión microvascular. En la discusión comentan los autores que consideran que el resultado favorable fue consecuencia de un doble efecto, la descompresión mecánica y la potencial conducta regenerativa del implante, así como los efectos antiinflamatorios adjudicados al material de quitosana. Se requiere un mayor número de pacientes para poder reforzar la seguridad y eficacia de dicho material, pero sin duda nos abre la puerta a los neurocirujanos para poder explorar esta nueva línea de investigación de materiales en pacientes con neuralgia del trigémino. Es un trabajo muy interesante y que pone a este material novedoso en el armamentarium de los neurocirujanos. Muchas felicidades al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga por su ingreso y por su trabajo. Muchas gracias.